El futuro del precio del petróleo es totalmente incierto. La volatilidad registrada en el mercado de crudo en los días recientes ha vuelto evidente que el petróleo está lejos de alcanzar los niveles de alrededor de 100 dólares que fueron característicos desde el inicio de 2011 a finales de 2014. Al finalizar la jornada el 31 de agosto, el barril de West Texas Intermed registró una alza de 27% en tres días, situando el precio alrededor de los 50 dólares después de haber tocado mínimos de 6 años y medio una semana antes. Esto significa el mayor incremento de tres sesiones de los últimos 25 años. Esta alza se debió principalmente a que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo dieron señales de estar preocupados por los precios bajos y estar en prácticas para reducir la producción. Sin embargo, ayer inició la corrección a la baja. El barril de West Texas perdió 7.7% de su valor tan solo en la jornada de ayer. China, el segundo mayor consumidor de petróleo, reportó datos de manufactura debajo de lo esperado, lo que le volvió a levantar dudas sobre el comportamiento de la economía asiática y su capacidad para obtener la demanda mundial de crudo. Para conocer de esto y otros temas puedes ingresar a la página de reporteindigo.com Muchas gracias y hasta la próxima.